La Junta de Castilla y León cierra la 38 edición de la Feria de Turismo Fitur con un incremento del 20% en la actividad comercial con respecto al año anterior. Una presencia que nos ha permitido reforzar nuestra imagen turística a nivel nacional y a nivel internacional, una presencia que nos ha permitido cumplir sobradamente nuestros objetivos de comercialización internacional y también fijar las claves de lo que va a ser nuestra estrategia de promoción durante todo el año 2018. Durante estos cinco días se han llevado a cabo 53 presentaciones de más de 30 productos turísticos en el stand de Castilla y León y se ha contado con la presencia de secretarios de Estado, los ministros de Turismo y Educación y el apoyo de los reyes a eventos como la Capitalidad Astronómica de León, el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, el año jubilar teresiano o las sedes del hombre en Aguilar de Campo. Además, hemos sacado un magnífico rendimiento a ese espacio comercial, a ese stand que la Junta de Castilla y León pone a disposición de nuestros empresarios en la zona de profesionales, en el pabellón donde se realizan los contactos profesionales y de negocio durante estos días de Fitur, y una actividad comercial que nos ha dado también unos magníficos resultados. Hemos conseguido llegar a 150 encuentros comerciales con operadores turísticos nacionales e internacionales y con agentes de viaje de 39 países diferentes, lo cual refuerza mucho ese objetivo de comercialización internacional y de incremento de la demanda internacional que ha supuesto ya en el 2017 un aumento del 20% en nuestras cifras de turistas internacionales. La Junta de Castilla y León vuelve a demostrar un año más su liderazgo en el turismo interior con propuestas familiares, culturales, gastronómicas, idiomáticas y de naturaleza.